Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lau y hoy les quiero compartir una experiencia nueva que he tenido comprando online en una nueva aplicación, bueno no es nueva pero para mí sí porque bueno la he descubierto recientemente, aunque ya sabía su existencia hace algún tiempo nunca me había animado a comprar a través de esta aplicación hasta que una vecina me comentó que ella también estaba interesada, entonces si se me ocurrió bueno pues vamos a comprar entre las dos para probar, así que me animé y compré y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la calidad que tienen los productos y la eficiencia de su trabajo realmente, ya lo verán en próximas escenas del video que ponga, les pondré las compras que he hecho, ya he hecho dos compras y estoy esperando una tercera incluso, que si me da tiempo se las pondré también a lo último del video, entonces si están dándoles muchas vueltas a esto les quiero comentar. Esta aplicación se llama Mandau, les voy a dejar en la caja de descripción el enlace a la aplicación por si alguien quiere descargarla también. Número uno que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar a través de esta aplicación porque van a ver, es de moneda nacional pero van a ver algunos precios un poquito exorbitantes, porque tenemos que tener en cuenta algo, a día de hoy un USD está aproximadamente rondando los 67 pesos cubanos, claro, en el mercado informal. En el banco metropolitano, en el banco oficial del país está aproximadamente sobre los 25 pesos cubanos. Todas estas cifras son relativas porque suelen cambiar mucho, sabemos que las tasas de cambio cambian, fluctúan diariamente, entonces para que más o menos tengan una noción a día de hoy que estoy grabando el video. Entonces sin más voy a ponerles aquí la aplicación para que la vayan viendo mientras hablo de esto, la verdad es que yo probé algunos productos, quise comprar variedad, por decirlo de algún modo, quise comprar diferentes productos para probar su calidad sobre todo, principalmente y poder hacerles este video pues un poco más amplio y que tuvieran una experiencia a través de mí un poco más completa, aunque tampoco pude comprar todo, pero bueno, algunas cosas que sí de hecho me hacían falta y más para ahora que viene diciembre, fin de año, que bueno pues al cubano nos gusta mucho comer carne de cerdo, así que me animé a comprar una pierna de cerdo y la verdad es que no la esperaba tan grande y con esta calidad con la que vino y bueno, ya venía abogada, cortada, con una presentación muy bonita que la verá en el video y entonces me resultó súper súper emocionante y muy gratificante invertir mi dinero y que fuera algo que valiera la pena, que estuviera bien y tuviera buena calidad, así que me animé a hacer una segunda compra, que también la verán en otras partes del video, que ya sí ahí compré el biceses de cerdo y también van a ir viendo los precios, también se los voy a dejar en la caja de descripción por si se me olvida algo, también se los voy a dejar escrito en la caja de descripción, atendiendo a que estos precios se les adiciona siempre un cargo por el servicio y también un costo de envío a tu casa porque te los traen a la casa, reparten los miércoles y los sábados si no más, no me equivoco, pero igual todas esas informaciones se las voy a dejar en la caja de descripción a través de mi experiencia en esta aplicación. entrega número uno con su comprobante y todo bien y llegó esto que bien vamos a ver vamos a hacer un unboxing estas son las maripitas maripitas con albahaca y moringa esto hay que freírlo vamos a ver cómo queda después y esto aquí se regalan las jabitas y todo y esto qué es esto debe ser no las congeladas estas las cosas las ciruelas congeladas las ciruelas porque no me has que pedir ciruelas esto y eso las ciruelas congeladas aquí están regalan las jabitas las maripitas y aquí la pierna de cerdo ya adobadas y preparadas vean qué grandototas al fila entre las 14 y las 16 libras aquí tenemos la pierna de carne de cerdo una carne fresca adobada con naranja agria y otras especies esta es la pulpa de ciruela que tiene un olor exquisito a ciruela y como ven es muy fácil hacerla un jugo o batido depende de cuán espeso lo quieran o lo que le quieran agregar si leche o yo lo hice natural y estas son las maripitas que son muy crujientes y saben a chicharrón de viento entrega número 2 acaba de llegar el segundo envío vamos a ver qué tiene a ver vamos a revisar qué es esto esto es no hay unas cuantas cosas que pedimos porque recuerda que junté varios pedidos entonces vamos a revisar mira tu carne de res la ropa vieja entonces aquí en esta bolsa debe estar lo demás debe estar debe ser la carne picadillo y esto las pechugas de pollo todo viene en esta presentación aquí vamos a ver qué más hay que es esto a ver aquí están los manis japonés manis japonés aquí están muy bonita la presentación vamos a ver estas son las chips de banana chips de plátano con más el pan un pan aquí un pan casero muy bonito está hecho con una masa madre de pan vamos a ver qué más hay esta es ropa vieja esta es ropa vieja estos son los pepinos y brotes de semillas de girasol aquí tenemos los brotes de girasol y los pepinos bien ricos son muy nutritivos vamos a ver qué más qué es esto ah la pulpa de ciruela pulpa de ciruela estos son las 5 libras de visteces de cerdo 5 libras de visteces de cerdo que hay aquí a ver ahí sácalo ahí mamá qué bien se ven se ven bonitos y limpiecitos estos son los otros dos todo esto bastante grande de nuevo siempre vienen con su comprobante los visteces de cerdo los preparan ya condimentados con adobo cubano criollo y estos son los brotes que son muy nutritivos los podemos comer en ensaladas batidos verdes un ejemplo de ensalada donde podemos usar estos brotes es esta aquí usando los brotes el tomate y los pepinos que vinieron en este envío muy sabroso y este dulce de coco también artesanal de esta marca cubana Doña Manuela de dulces caseros y hasta aquí llega el video de hoy espero les haya gustado muchísimo por favor suscríbete al canal poniendo aquí suscribirse y dándole a la campanita dándole un like y comentando en los comentarios si has usado esta aplicación te gusta o tu experiencia acerca de ella bueno que creen de esta aplicación me gustaría saberlo así que sin mucho más nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!